Bueno y es un placer tener aquí con nosotros a Olga Barrios, ella es caleña, una mujer exitosa, bella como tú lo dices, pero además que tiene un negocio que me encanta. Que nos derrite a todas. No, 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 yo estoy fascinada. Fajas, las fajas y esos pantalones que nosotros en Colombia, que son muy conocidos en todos lados, porque se llaman los levantacolas. Que nos dejan el cuerpo perfecto. Perfecto. Que nos dan la ayudadita, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias. Feliz aquí con ustedes y veo que la debilidad es de todas, ¿no? Como buena mujer vanidosa, siempre queremos ocultar lo que no nos gusta, algunos detallitos del cuerpo y nosotros lo tenemos. Claro que sí, pero cuéntanos esa historia tan exitosa, llegas de Colombia a Estados Unidos, ¿cómo se te prende el bombillo para crear este negocio? Digamos que esto fue como un trabajo de equipo con mi esposo. Estaba él ya trabajando con una compañía aquí en Estados Unidos, yo estaba haciendo mi maestría. Siempre me han encantado las ventas, siempre he tenido que ver desde muy chiquita, mi familia ha tenido diferentes tipos de negocios y empecé a vender cosas, exactamente, el producto colombiano, porque noté de que a la mujer le gustaba mucho, diferentes culturas, americana, latina, etc., el producto y cosas colombianas. Las empecé a traer, empecé a ver que como que la cosa iba funcionando, entonces con mi esposo decimos, pues vamos a hacer algo. Ya tú terminas la maestría, miremos qué podemos hacer. Montamos la compañía en Colombia, la fábrica, en Cali exactamente, y ahí producimos lo que son las fajas y los jeans y empezamos a funcionar como lo que somos hoy en día, a consentir a la mujer en general, cualquier cultura, cualquier contextura, porque no solo la mujer tiene una mala idea, la mujer o el mercado en general, de que las fajas son para las gorditas, sino las fajas son para diferentes necesidades. Y ahí empezamos nosotros con las fajas. ¡Qué delicia! Estas fajas que son, por ejemplo, para la persona que necesita cintura, faja que le moldea la cintura, para la persona que necesita ponerle estómago plano. Correcto. Y la verdad es que, voy a decirlo porque tú me dijiste que no tenías vergüenza, ella en este momento tiene puesta una faja. Yo amo las fajas. Y se ve, no se nota para nada, porque es que eso es lo que me gusta, que son invisibles. Esa es la idea, porque mira, por ejemplo en mi caso, me dicen ¿por qué te pones faja? Primero lo empecé a usar cuando nacieron mis hijos, fueron cesáreas, ese es un caso, de que tú, digamos, yo pienso que el cuerpo necesita, y lo vivimos muchas mujeres que hemos tenido bebé en especial en cesárea, algo que te dé un soporte. Entonces, más que la parte estética, era la necesidad del cuerpo de sentir un soporte. Adquirí el placer, digamos, y el gusto de seguir usando faja, entonces me ayuda a moldear y me protege mi espalda, porque me duele la espalda. Por las mismas cesáreas me da dolor de espalda en horas, sobre todo en la tarde. Entonces, si yo no tengo esa compresión adecuada, porque tampoco tiene que ser exagerado, yo siento dolor en la espalda. Entonces, digamos que ya creas como un balance. Compresión adecuada con comodidad, que ese es como el secreto de nosotros. Además de belleza, y además de que, lo que me encanta es que estas fajas no se notan. No se notan. Yo jamás me hubiera imaginado que tú tenías una faja. Así que si no te digo, pasa desapercibido. Sí, además que es una faja que me dices que ayuda para moldear la cintura, porque si tengo una cintura así, de avispa. Te ayuda a moldear, entonces está quien quiere moldear, y oye, no solo las mujeres, los caballeros buscan a veces protección por los trabajos pesados, conducen muchas horas, o están muchas horas de pie, o tienen que levantar el peso. Las panzas, tenemos que confesar, porque a nosotros nos gustan las panzas de ellos. No nos gusta, nos gusta así como el abdominal, chévere, como nosotros nos gusta mantener. Entonces, digamos que está también eso, no solo para las mujeres, sino también para los caballeros, o alguien que uno no lo quiera, tiene un accidente y necesita protección de espalda, por un periodo de X, seis meses, tres meses, depende de lo que su médico le diga. Seque y fajas para todo. Los materiales son deliciosos. Hay de todo, hay compresión fuerte, material grueso y fuerte, hay materiales de látex, que es un poquitico de sudoración y compresión, hay materiales suaves, que son como tipo licra, entonces uno analiza la necesidad del cliente, hasta la edad del cliente, porque si la persona tiene, es una persona mayor, yo no le puedo poner una alta compresión, no la va a soportar, la contextura del cuerpo y muchas otras variables. Qué maravilla, ¿no? Qué delicia. Yo vivo derretida. La salud, para mí, el gran y divino tesoro. O sea, que si tiene un problemita de espalda, ya sabe dónde tiene que venir. Oye, mira, la familia, ¿cómo nivelas, cómo balanceas la situación de la familia y ser empresaria? Pues digamos que se crea uno como un estilo de vida, igual los hijos son hasta partícipes, en algún momento uno les pregunta cosas, ¿qué idea se te ocurre para esto? A ellos les encanta, están chiquitos todavía. Es como crear un balance entre el trabajo, muy buen equipo de trabajo, tengo unas niñas que trabajan conmigo en las tiendas y en Colombia, a Dios gracias, un equipo súper, súper bueno, que somos como el balance el uno del otro, ¿no? Cuando uno no puede, por ejemplo, ahorita estamos aquí divinamente, las negocias están funcionando porque hay un equipo de trabajo que sabe lo que estamos haciendo, le gusta lo que está haciendo, entonces cumplimos como con la mente. Sabes que no es por nada, pero las fajas colombianas tienen muy buena reputación. Son muy buenas, además quiero decir, yo no sé si esto es verdad, pero cuando yo veo que cuando una persona utiliza la faja con frecuencia, como que el cuerpo se le moldea, ¿no? Totalmente. Ya, le coge la fórmula, por ejemplo, para postpartos, cuando tú tienes partos, es súper importante, en Colombia tú sales, porque la mamá o la amiga, la buena amiga se la hace poner, tú no sales de su hospital, sino que tú tienes tu faja. Este, cuando tienes tus cirugías plásticas de reducción, obviamente el mismo doctor te la prescribe utilizar. Me sorprendí, no solamente porque es compatriota exitosa, porque es emprendedora, hace un montón de cosas, es dulce, es encantadora, están en más de un país, se están expandiendo. ¡No! La expansión es chéverismo, cuéntanos la historia. Estamos en México, que es como nuestro gran fuerte, hemos tratado de trabajar ahí con algunos clientes. Porque la mujer vizcana también se cuida mucho. Le encanta la faja, o sea, es un cliente súper, le encanta la faja, se preocupa por la parte de salud y por la parte estética, o sea, que es fundamental. En España hemos tenido mercado, y algunos otros países que no los manejo directamente, yo desde aquí se maneja directamente desde la fábrica a otros países. Pero ahí vamos, ahí vamos fuerte tratando de entrar en el mercado. Creciendo. No es fácil, no es fácil, pero es un trabajo de día a día. Fuiste visionaria. Algo que hacía falta acá. Sí. No había la faja, la verdad es que no. Te voy a dar otro tip que deberías también. Ropa interior colombiana necesitamos acá. ¿Sabes qué? Porque no hay como la ropa interior colombiana hoy. ¿Sabes qué sí? No hay Victoria's Secret que vaya. No, no, la calidad no se compara. La mandamos a hablar, a la Victoria's Secret. Ahora, nosotros lo intentamos en nuestros inicios, trabajamos la ropa interior, pero hay un bache que todavía hay que trabajar, digamos que en la parte de Colombia, que es el tema de las tallas y las copas. En Colombia no está todavía esa cultura como acá, que tú consigues copa A, B, C y C por todas las letras. No. Entonces ha sido como un poquito el problema que tuvimos en su momento cuando la lencería. Pero definitivamente los textiles en Colombia son fabulosos. Son fabulosos. Los diseños. Fabulosos. Los diseños. No, una delicia tener un segmento con ella. Cuando estaba viendo todo lo que tienen en la tienda, decía que hay demasiada información. Tips para las mujeres. Tips para las mujeres. Un montón de cosas. Mira, la mujer difícilmente sabe comprar un brasier y no sabemos comprar una faja. Entonces, cuando van a nuestras tiendas, es más que una venta, es una asesoría. Porque si tú vas a comprar un producto de 20 dólares, hay fajas de 140 dólares. Tú quieres comprar algo que de verdad te sirva. Un producto que te dure. Amo mi faja de equilibrio y me la pongo como te digo yo a ti todos los días. Porque de verdad me siento cómoda. Entonces, nuestra función en las tiendas es más de asesoría que de quererte vender por vender un producto. O sea, que tú te lleves tu faja y te seguro me traes a tu prima, a tu tía, porque te gustó lo que estás llevando y cumpliste con tu necesidad. Olguita, pues... Encantadísimas, encantadísimas. Muchísimas gracias. De verdad, además preciosa fue reina en Colombia. Miss Mundo, querida. Hace muchísimos años. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Miss Mundo, Colombia. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor. Sobre todo, compatriota. Qué rico. Se nos hincha el corazón. Y nos alegra mucho que estés logrando ser una persona de éxito. Muchísimas gracias. Me encanta. Me encanta cuando quiera. Les doy los truquitos de qué faja para qué tipo de cuerpo, qué tipo de necesidad, que tienes una fiestica y la faja para el vestido pegado. Ay, perfecto. Me ha hecho gusto. Muy pronto. No se lo pierda. Y somos... Gente de Éxito. ¡Gracias!